Pero vamos a tratar de digerir lo que sucedió el día de hoy en materia informativa. Primero saludo a Víctor Hugo Michel, que está por acá, jefe, por supuesto, de información, el commander in chief de esta redacción de televisión. Gracias, de verdad, querido Víctor Hugo Michel, especialista en temas de seguridad, y por eso es que lo tenemos por acá. Y está justamente en Washington, está el ex vocero de la Embajada de México en Estados Unidos, Ariel Mutatsu. Ariel, ¿cómo estás desde Washington? Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia y a Víctor, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vámonos directamente. Vámonos directamente a los hechos. Tal vez lo dicho por CNN, me lo puedes poner, por favor, en pantalla, producción, lo publicado por CNN, en donde dice, You have some predictive hombres, tienes algunos hombres rudos en México, that you may need help with, o sea, que tal vez necesites ayuda. Ahí está en pantalla lo que tenemos específicamente de una fuente confiable como CNN, de esta transcripción entre la conversación. You have some, lo siguiente, por favor. Estamos dispuestos a ayudar con estas personas de grandes ligas, se podría decir, es una manera en la que se habla en Estados Unidos, pero tienen que ser eliminados y tú no has hecho un buen trabajo para eliminarlos. Empiezo con Víctor Hugo Michel. ¿Qué decir en materia de seguridad o en perfil de seguridad con esto que tenemos de la conversación entre Trump y Peña Nieto? En este momento, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina deben estar furiosos. Han tenido cuántas bajas, te parece, mil, mil, quinientas bajas en los últimos años. Este país ha puesto más de 100 mil muertos y ahora Trump viene y te dice, no estás haciendo un buen trabajo. Este comentario debe de estar siendo tomado con todo el peso de lo que significa en las altas esferas de seguridad del gobierno mexicano. Pese a lo que veíamos del secretario Osorio Chong tratando de minimizarlo, la realidad es que el presidente de Estados Unidos está diciendo, el gobierno mexicano no hace su trabajo y todos los muertos que hemos puesto, pues no valen para nada en ese momento. Al menos es una lectura que se le podría dar a este comentario. You may need help with, tal vez necesites ayuda. ¿Y cómo interpretamos eso? Jake Tapper, del CNN, decía, platicó con una fuente en la Casa Blanca y esta fuente lo que le mencionó es que el ofrecimiento incluye tropas. Ese va a ser el gran debate. Si eran tropas, no eran tropas, si era nada más ayuda, porque ya nos están ayudando con la iniciativa Mérida, podríamos decirlo. Pero si lo que dice Jake Tapper, que habló con una fuente en la Casa Blanca, es cierto de que nos están ofreciendo tropas, pues te puedo adelantar que ese ofrecimiento lo van a rechazar de entrada aquí en el gobierno mexicano. Es imposible, es impensable. Esto es el análisis de seguridad. Ariel, experto en comunicación, tú, por supuesto. Por supuesto, ¿qué decir ante esta filtración que empieza en la mañana con esta periodista Dolias Tevez, que después llega esta filtración también a Associated Press y que ahora llega esta transcripción a CNN? Desde la parte de comunicación de la Casa Blanca, que lo conoces bien, ¿qué decir? Bueno, yo personalmente te diría en primer lugar que nunca había viajado del infierno al cielo y bajado a la tierra en siete horas. Cuando empezó esto en la mañana, en primer lugar, lo escuché, por supuesto, con Dolia y lo dudé, no por otra cosa, sino porque francamente me parecía una versión bastante fuerte, bastante grave, sin precedentes probablemente desde que Pancho Villa tuvo que sacar a los estadounidenses en la frontera norte en la época de la Revolución. Pero luego, cuando ya la vi en Associated Press, dije, no, esto tiene pies. Desde el punto de vista de la comunicación, hay algo aquí verdaderamente tresijado que todavía nos enmarañamos, y es cómo llegó la versión de Associated Press, que obviamente es también la versión que Dolia sacó, palabras más, palabras menos, a Associated Press. Entonces, normalmente, primero te quiero decir que la prensa asociada es una agencia multinacional que no tiene fines de lucro, es la más importante y la más grande de agencia de información en el mundo. Opera nada más, para que el auditorio se dé una idea, 243 oficinas o corresponsalías en 120 países en el mundo. Muy bueno. Nada más de ese tamaño, y sus informaciones son levantadas, como decimos en el argot, por 5 mil canales de radio y televisión y por 1.700 o 2 mil periódicos a nivel mundial. O sea, estás hablando de un monstruo. Para que tú, reportero, recibas una filtración y luego la lleves a la Associated Press y te la publiquen, pues no es nada más como, ay, te paso esto y sube mi nota al cable. Y mucho menos con una cosa tan grave como lo que hoy Associated Press publicó. Lo que pasa es que eso se va a un consejo editorial, se sientan los editores en turno, se ponen a preguntar de dónde vino, el reportero da a conocer la fuente, a los editores nada más. Y luego lo que ocurre es que Associated Press, de manera independiente con otro periodista, al menos en una ocasión más, que en este caso creo que deben haber sido dos por lo menos, lo confirman o corroboran la credibilidad de la fuente. Si es una fuente a la que ellos le conceden mucha confianza y mucha credibilidad, porque nunca ha fallado, pues hay ahí una mayor facilidad en el proceso. Aquí, y yo sé que el tiempo apremia, pero quisiera decir rápidamente dos cosas. La primera, y de análisis, la primera es que a mí me parece que el reportero o reportera de Associated Press o el conducto a través del cual llegó este texto o esta información a Associated Press, una de dos o se lo dictó o le pasó un texto parafraseado del texto original. Me parece difícil creer que tienen una fotocopia del extracto original hecho por los estenógrafos de la Casa Blanca de la llamada. Y lo digo porque lo que Donia dijo en la mañana y lo que la Associated Press publicó dista mucho en términos estrictos. De lo publicado por CNN. Justista de lo que dijo CNN. Sí. Hace un rato decían lo que había dicho el presidente Trump y analizaba a Víctor. A mí me parece con todo y todo, y habiendo sido asesor del Procurador General de la República en la peor parte de la guerra contra el crimen organizado con el presidente Calderón, diré que lo que me parece muy diferente es el lenguaje, pero no me parece tan diferente la esencia que es. Nos están ofreciendo, entre comillas, asistencia o apoyo o ayuda. Es un tono bully, por supuesto. Claro que es un tono bully, es un tono agresivo. Está presionando, está diciendo que no hemos hecho lo suficiente. No está reconociendo que hay un problema de tráfico de armas de Estados Unidos a México. No está reconociendo que hay una oferta de 45 millones de consumidores de drogas en Estados Unidos, digamos adictos, y de 70 millones o más recreativos. No reconoce nada. Está utilizando un lenguaje muy distinto al de la administración Obama, por supuesto. Pero son administraciones que tú desde el día uno nos has dicho no hay ningún punto de comparación. Mira, Ariel, me parece que con lo que dices es verdaderamente un análisis muy puntual en materia de comunicación. Nos das un panorama muy grande, por supuesto, de lo que significa Associated Press y de la labor periodística que se hace. Lo conoces bien. Y era justo lo que necesitábamos. Por supuesto, regresaremos contigo más adelante. Habrá que hacer un corte de caja, a ver si te parece el viernes después de estos primeros 15 días del señor Donald Trump. Pero muchas gracias por las precisiones y gracias también por tu voz. Encantado, lo agradecido soy yo. Siempre un gusto estar con tu auditorio y con ustedes. Un abrazo, Ariel. Víctor Hugo Michel, un comentario final justamente en materia de comunicación. ¿Cómo crees que ha resuelto la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Cómo crees que ha hablado Eduardo Sánchez? ¿Falta que el presidente otra vez salga a hablar? ¿Qué hacer? Simplemente estamos reaccionando siempre a lo que está fijando Donald Trump, le está fijando la agenda. Yo antes de irme te comentaríamos una cosa final. ¿Tú recuerdas en el sección de Felipe Calderón cuando se da a conocer este cable de Wikileaks? Sí. En el que Pascual, el embajador Pascual, critica al ejército. Ese cable deriva en la caída del embajador Pascual y en el ejército estaban muy enojados. ¿Por qué? Porque lo presionan como un insulto. En el ejército este tipo de cosas no se las toman a la ligera. Un comentario como este cuando dices, no estás haciendo un buen trabajo, que quizás en una plática de café puede entenderse. Sí, no lo estamos haciendo porque finalmente ahí sigue el narcotráfico, seguimos teniendo el problema. Pero esto para el ejército va a ser un golpe, es un golpe fuerte, es un golpe, es un insulto, vamos a decirlo más bien, es un insulto. Yo me preguntaría qué tantas posibilidades hay de que haya una cooperación bilateral con Estados Unidos. Ejército, ejército, después de que el Commander-in-Chief, el verdadero Commander-in-Chief... Dice esto. Dice esto. Yo lo decía sobre la mesa. Víctor Hugo Michel, gracias, te seguimos, por supuesto, nosotros vamos a una pausa, regresamos a hablar, es que no todo puede ser Trump y Estados Unidos y México, tenemos que hablar también de un hecho histórico aquí en la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México ya se terminó, sí llegaron a la fecha, así que qué bueno.